Tiene artista exclusivo de Telefe, el señor Leo, Leo, Leo Montero. Bravo. Leo Montero. Leo. No. Se quita, ha servido. Leo Montero. Déjame entrar en la NBA. Buenos días, señores, señores. Acachamos, señorita, señorita. Acachamos, mirá. Me la corté, viste. Traíamos. Todo de verdad. Todo de verdad, nada de mentira. Todo de verdad. Un gran trabajo. Qué bien que lo hizo. De que era más plaquina, cajón. Qué hizo del viernes que me fui a hoy. Tú acá, no es broma. Sí, tranquilo. Se quedó. Sí, tranquilo. Se quedó. Y atención, porque muchos simpatizantes de River, que es la gente de River, se van a cortar el pelo hoy porque han hecho promesa. Así que en vivo el barbero va a cortarle el pelo a muchos hinchas de River. O sea que el barbero hizo punta. Uy, gracias, tengo otra parte. Gracias, gracias. Pero atención, porque no solo Montero se ha cortado el pelo. ¿Qué pasó? Tenemos a un Tartu. A una jileta. Mirá Tartu. Mirá Tartu. Tartu, que bien te quedó. Mirá que bien. Y atención, Majo también, ¿eh? No. Agarrá a mí también. Mirá, Majo. Majo te quedó. Majo te quedó hermoso. A ver, esperá, a ver. Esa es la primera primera. ¡A ver! Esa es igual. Esto que me extrañaste y dijiste, me lo corto yo también. Claro, no, es que vos te fuiste y el barbero casi quedó caliente y empezó con todo. ¡Ya es moda! ¡María Pía también! Me hace lo mismo. ¡Mera Pía también! ¡A ver, María Pía! ¡Ay, qué lindo! Mirá que linda. Mirá que linda está María Pía, que quiere ser Juana Vial, a través. Está más moderno. Te quedó más moderno, me dice. Bien, Tartu, está bien, ¿no? Bien, Tartu. Me agregaron. Bien, bien, bien. A ver, con los dos. Una foto con los dos, ¿sabes? Muy bien. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y hablando de Tartu, Tartu tiene mucha información. ¡Vámonos más! Tenemos mucha información.